Una de las prioridades del ingeniero Salomón Sanabro es el fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud. Se ha hecho a través de la transferencia de recursos, a través del pago de prestación de servicios por migrantes y hoy, como lo hemos hecho en varias oportunidades en el transcurso de estos años, se hace con la entrega de varios insumos para las heces, insumos donados por la Asociación Colombiana de Petróleos, por el Ministerio de Salud y por la Organización Panamericana de la Salud. Hoy estamos entregando refrigeradores, cajas térmicas y unos kits que nos van a permitir medir el desarrollo adecuado de los niños dependiendo la edad y detectar tempranamente las enfermedades. Me acompaña el doctor César Villarraga, pediatra neonatólogo, quien va a ser la persona, porque no solamente es entregar el kit, es hacer todo un acompañamiento y un fortalecimiento de las capacidades en el recurso humano de salud que nos permita que realmente estos kits lleguen a tener ese fin que deseamos nosotros y es una detección temprana de patologías que se pueden curar si se hace un diagnóstico temprano. Bueno, doctor Villarraga, buenas tardes. Usted nos hablaba precisamente en la exposición, nos decía que los adultos han sufrido trastornos, han tenido ciertas dificultades durante la pandemia, pero no hemos pensado en los niños. ¿Qué hace parte de ese kit y cómo se va a lograr esa detección? El hecho de los niños estar confinados y no estar con otros niños, con sus pares, a ellos les afecta mucho. Uno creería que no, pero para ellos es importante el juego, la distracción, correr, espacios, para ellos es importante. Entonces estuvieron confinados. Aparte de eso, pues puede haber una serie de problemas de su desarrollo cerebral que la idea es captar a tiempo, detectarlos a tiempo para poderle dar un adecuado diagnóstico y un adecuado tratamiento. De tal forma que los kits que se van a entregar tienen unos elementos con los cuales, mediante un programa que ya está establecido a nivel nacional, incluso latinoamericano, que se llama Escala Breviada de Desarrollo, mira una serie de puntos de cómo está la audición de los niños, en la parte motora gruesa, la parte motora fina y la parte en su entorno social. Entonces evalúa mediante unos puntos y califica. Esa calificación nos va a decir, el niño tiene riesgo de una alteración neurológica, un riesgo intermedio o relativamente no lo tiene o no lo tiene y va por buen camino. Creo que hace, o creo no, hace algunos años estamos en un proceso de paz, ¿verdad? Queremos paz, necesitamos niños sanos. ¿A qué sector o se le va a entregar a toda la totalidad de los niños de Casanares? Eso es para manejarlo los médicos y enfermeras. O sea, ese kit es para manejo de médicos y enfermeras para que evalúen los niños. Por ahora, el número para todos los municipios del Casanares no alcanza. Empezamos por los más grandes, ¿no? Empezando por Yopal, que es donde está la mayor parte de la población y donde se concentra la mayor parte también de atención de salud. Después de esa ruta, de entender si existe o no un riesgo, ¿cuál es la ruta de atención posterior para los niños? Ese niño que se detecte tiene que ir remitido al pediatra. Entonces ahí es donde funciona esa ruta. Y pediatra analiza y mira si necesita algo más. Puede necesitar valoración oftalmológica, valoración audiológica, valoración de nutrición, valoración del neurólogo pediatra. Y entonces lo empieza a encaminar. Obviamente eso se hace a través de la EPS, ¿no? Es la que hace eso. Un padre en cualquier punto, en cualquier región, que de pronto no ha detectado esos problemas y que ve ciertos comportamientos, ¿cómo debe de pronto orientarse a buscar precisamente esta evaluación? Correcto. Lo que pasa es que los niños tienen que ir al control. Los pediatras jamás vamos a estar sin empleo. Porque si el niño está enfermo, estamos presentes. Y si el niño está sano, estamos presentes. Hay que hacer un control. No hay para que haya pediatras en todo el departamento, en todos los municipios, no se puede. Todavía no. Vamos a ver cuándo. Todavía no. Entonces, ¿qué se hace? Entrenamos a los médicos que están allá, a las enfermeras, en ese seguimiento. De tal forma que ellas puedan detectar. Entonces, por eso los niños hay que llevarlos a los controles. Eso está establecido en qué fecha deben ir. ¿Cuál es ese cuidado que deben de tener las madres en gestación precisamente para prevenir esta situación después? Excelente pregunta. Seguimos con lo mismo. Acudir al sistema de salud. Al mismo tiempo, el sistema de salud debemos tener puertas abiertas porque a veces encontramos barreras. En eso se está trabajando fuertemente. Entonces, las mamás deben asistir. Ojalá la pareja desde antes del embarazo, planeando el embarazo, fueran al médico o la enfermera y consultaran. Vamos a tener un bebé. Queremos tener un bebé. ¿Qué hacemos para no correr riesgos? Se empiezan a tomar una serie de exámenes, evaluar que esté bien de la tensión, que no tenga sobrepeso, que tenga hasta la cavidad oral, hasta cómo tiene los dientes. Es importante en una materna. Su entorno social, que no haya violencia, que no haya una cantidad de cosas, para que ese embarazo trans... Antes se pueda dar el consejo de que pueden tener su hijo sin ningún problema. Una vez la mujer quede embarazada, ir a los controles. Hacer los controles adecuadamente. Todos los exámenes que se piden, todos son importantes. Ahí también en el sector salud estamos golpeando en ese tema para seguir trabajando. Y que la atención sea también de acuerdo a su nivel de complejidad. Si hay partos complicados, para eso está el hospital grande, el hospital del oro. Pero los partos no complicados se pueden atender perfectamente en un primer nivel. Todo esto es parte de un trabajo que se va a seguir aumentando. La idea es que no se nos congestione el oro, porque obviamente no tenemos capacidad para todo el departamento. Y si se fortalecen los primeros niveles, entonces no tienen que venir tanto al hospital grande. Estamos hablando de salud infantil, entonces ese es el trabajo. Y solo va a venir al hospital grande el paciente que de verdad tenga algún tipo de problema que no podamos resolver en un primer nivel. ¿Qué tanto incide el estrés hoy en día en las mujeres gestantes, precisamente en los problemas que se puedan tener después para los bebés cuando nacen? Bastante. La primera causa del que se nos mueren los niños en el mundo es que nacen de bajo peso. O sea, nacen prematuros. De eso en el mundo se nos mueren cuatro a cinco millones de niños al año porque nacen prematuros. Ese es un problema. Obviamente eso depende del embarazo. Y la parte anímica y la parte de estrés interviene mucho, interfiere mucho. En países como el nuestro, las enfermedades de la mamá, la tensión alta, desnutrición, hemorragias, nos traen que nazca tanto niño antes de tiempo. En los países desarrollados está demostrado, aquí también, pero allá está demostrado, que el estrés. Las mamás tienen sus hijos antes de tiempo por esa carga de estrés que muchas veces nos imponemos por que queremos alcanzar unas metas económicas y de estudio, una cantidad que a veces se nos exceden y no nos acordamos que hay que estar pendientes del niño desde antes de que nazca. ¿Usted acuerda desde su llegada a la cartera ha ratificado su compromiso con los niños? ¿Esto hace parte precisamente de la gestión que usted se ha comprometido desde su llegada? Claro que sí. Y como bien lo manifiesta el doctor Villarraga, nosotros tenemos claro que si hacemos unas actividades de educar no solamente a los prestadores de servicios, sino educar a los padres para que ellos sean quienes nos ayuden a detectar tempranamente, el doctor Villarraga hablaba del CODACAI, que es el Consejo Asesor de Cáncer Infantil, donde una de las, digamos, de ese plan de acción que tenemos propuesto es capacitar a los docentes en la detección temprana también de cáncer infantil. Lamentablemente, él decía, el 90% de los cánceres infantiles detectados a tiempo se salvan. En nuestro departamento la cifra está invertida, el 90% de los niños detectados con cáncer están falleciendo porque son detectados tardíamente. Entonces, lo que nosotros buscamos como Secretaría de Salud Departamental y a través de especialistas con gran trayectoria como el doctor Villarraga es entregar en todos los rincones del departamento a ese médico, a esa enfermera, las herramientas y a ese padre de familia, a ese docente, las herramientas para que se haga un diagnóstico temprano que va a redundar en un mejor tratamiento y en una mejor calidad de vida, no solamente a ese niño, porque el compromiso obviamente es con los niños, pero con toda la población del departamento. Y hacemos simultáneamente, ustedes preguntaban varias veces, y bueno, ¿qué se hace aquí en adelante si se detecta? El seguimiento de nosotros también es a que las EPS apliquen esas rutas de atención integral cuando se detecta un caso, se active la ruta completa y no estemos en lo que hoy vemos en nuestro departamento todavía, barreras de atención, la gente dos, tres, cuatro, seis meses, un año, esperando una cita con especialistas. Entonces, ese es el trabajo que como Secretaría de Salud Departamental venimos liderando y es como esa directriz dada por el ingeniero Salomón, no solamente mejorar la infraestructura del sector salud, sino mejorar el modelo de prestación de servicios como tal.